Hola, hola, estamos reaccionando, estamos haciendo una media reacción con la Irene con los videos antiguos que ella tiene Ah, pero la batería Ahora sí, mire La primera parte El nachondo, por si algún día llegase a ver este video Vamos a ver, play, señor directora Pero no van a ver lo que no Quizás lo mandáis el video en WhatsApp y ahí lo ponéis como rellenar ¿Qué? O sea, ya A la una, a la dos y a las tres Ahí va, ¿eh? ¡Horala! ¡Cuál es tu pinche madre! ¡Cuál es tu pinche madre! ¡Pinche madre! ¡No, ser vampiro! ¡Una la boca! ¡Se tiró, peor, peor! ¡Se tiró! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Hasta aquí se siente tan bien el olor! ¡Ay, qué asco! ¡Revisión ahí! ¡Dale la vuelta! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ahí está ella, eh! ¡Qué pinche madre! ¡No! ¡Ay, dale! ¡No! ¡No! ¡Se tiró, peor, peor! ¡Se tiró, peor, peor! ¡Ay, por favor! ¡Este pipe! ¡Vamos con otro, vamos con otro! ¿Con otro? ¡Vamos con otro! Ayerlin, por favor. ¡Le da la idea! El Nacho bailando y nosotros en el baño. ¡Obramándolo! ¡Ahí, mira! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Ahí va, mira! ¡Se va moviendo en los bracitos! ¡Va así! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Obvio! ¿Cómo van a escuchar si no tiró bífano? ¡Él como que estuviera ahí sintiendo en un videoclip! ¡Va a estar en un videoclip! ¡Sí! ¡Nunca lo hice, de hecho! ¡Oh, pobrecito! ¿Nunca hiciste un videoclip? ¡No, nunca lo sé! ¡Yo lo pillaron! ¡Lo pillado, coño! ¡Lo han pillado! ¡Os han pillado, coño! ¡Ah, por favor! ¡Ya lo grabamos del baño! ¡Mi aire, mi aire! ¡Que me pago tanto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estaba bailando! ¿Él qué dijo? Estaba bailando. ¿Y por qué baila este hombre? Yo no sé por qué. Él piensa que está... Él piensa que siente como que estuviera allí en un videoclip musical. ¡Sí! ¡Sí! ¡Se sentía famoso! Su fama duró 15 minutos. ¿Sus 5 minutos? O sea, 15 o 5 minutos de fama. No sé, mira otro video. ¡Vamos con otro! ¡Qué divertido! ¡Mira la lecera, po! ¡Está todo vacía la lecera! ¡Eras buena! ¡Avanzaste mucho en clase! ¡No, mira, mira! ¡No llevas nada! ¡No, mira! ¡Es un montón! ¡Vaya, mira! ¡Oh, pero cómo! ¡Es un montón de salvecer! ¡Azaca, la lecera! ¡No! ¡No se le ha estado el profe allí! ¿Se lo mostró el profe? ¡No! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero qué! ¡No! ¡Ese es el revisorio! ¡Ese es! ¡Ven! ¡Y nunca lo vio! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ese es que! ¡Yo pensé que! ¡Era el neco! ¡Ah! ¡Yo pensé que no me había dicho algo después de haber revisado el cuaderno! ¡No! ¡Si no lo vio! ¡No lo vio! ¡No! ¡Oh, no me voy a darme! ¡La suertecita que tiene! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí se lo pasa! ¿Es de rato? Creo. Sí. El otro no hace cara interesante. ¿Este quiere? ¿Por qué baila? ¡Mira este! ¡Este baila porque le gusta favorear en la venganza! ¡Este lo grabé! ¡Ah! ¡Este lo grabé! ¡Este amenazan con la cámara! ¡Ah! ¡Tu cara! ¡Ay! ¡Qué gente! Oye, lo único que no hemos visto era la cara de Lailene antes. ¿Mi cara? ¿Mi cara? ¡Sí! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Claro! ¡Tu carita! ¡Tienen conocerme! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué terrible pasado! ¡Solo tenía el pelo corto! Bueno, pero tu cara no ha cambiado mucho, pero el pelo sí. Vamos a verlo. Bueno, corre a mi dedo. ¡Ah! ¡Qué grande! ¿Y pensamos con este maltratando a la pobre Aileen? ¡Sí! ¿A la camarógrafa? ¡No, me atacan! Le atacan a la pobre camarógrafa. ¡Qué zapa! Pero, ¿eh? Pero, ¿qué? No entiendo por qué. ¡No, me está grabando! ¡Oh, contigo no se puede! ¡Oh! ¡Sí, la negra! ¡Contigo no se puede! ¡Sí, la mochila! ¡Ay, creo que te robaste tu mochila! Aileen, ¿ahí creo que te robaste tu mochila? ¡Sí! ¿Dónde está la mochila que no lo veo? ¡La tiene el vampiro! ¿En serio? ¡Ese es el vampiro! ¡A la derecha! ¡Digo a la izquierda, perdón! ¡Mira, pues, viste! ¡Ahí está, po! ¡Entrega la mochila, loco! ¡Oh, el pelo sigiloso! Y dale vuelta al celular, porque no sabéis qué ángulo te toma. ¡No, Diego! ¡Hay cosas privadas! ¡Hay cosas privadas! ¡Un ánimo! ¡La cara! ¡Es la cara de excitado! ¡Ay, asqueroso! ¡Sólo digo! ¡Dígalo! ¡Sólo digo, sólo digo! ¡Denis! 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 ¿Así se llama? ¡Denis! ¡Es la que vimos anteriormente en el puesto de maní el otro día! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Denis! ¡No lo sabemos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo oíste! ¡Lo pillaron! ¡Todo lo que vas a sacar! ¡Sí! ¡No, en serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Qué época de ese abrazo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está la cara de Ailín! ¡Ahí empieza el ataque de Ailín! ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! ¡Mira! ¡Eh! ¡Lo tenía como por acá! ¡Ahí tenía el pelo corto! ¡Llega ahí hasta cerca del cuello! ¡Ahora lo quiero más corto! ¡Sí! ¡Y continúa el robo y ahora te robaron tu estuche! ¡Mirá esto mucho! ¡Hijo de tu mamá! ¡Y nuevamente robó la mochila! ¡Oh! ¡Y tú la robaste la de él! ¡Sí! ¡Sí la pasaba también con estos cabros! ¡Por venganza! ¡El vas por venganza! ¡Mira! ¡Mira mi pelo! ¡Míranos todos atacándonos y golpeándonos! ¡O el pelo tan largo que no puedes ver tu ojo! ¡Y mira! ¡Justo en la Ailín casi no se ve ni un ojo en el pelo! ¡Déjame soñar! ¡Juta ahora! ¡Pero si no la tengo! ¡Ay! ¡Qué lindos tiempos! ¡Cuando nos golpeamos! ¡Ok! ¡Stop! 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 ¡Ay! ¡Qué ril! ¿Y eso sería? Bueno, eso sería. Cinco minutos y medio. Aunque llevamos este video reaccionado. ¡Despíjate Ailín! Voy a despedir como... Como a Lele. ¿La conoces? Sí. ¡Hola, que hace! ¡Hola, que hace! ¡A dar muchas veces! ¡Bye! ¡Bye, bye! No me salió igual, pero bueno. ¡Nos vemos! ¡Chao! No me salió! No me salió igual. No me salió igual a este pueblo. ¡Vamos! The Moon Ra in the Bell.